A ver Jerónimo, explícanos aquí por favor. Esto era el río que corría desde aquí arriba hacia acá. El Manzano continúa y que se llega y va hasta Santa Catarina. O sea, todo esto recorre San Lorenzo, San Pedro, todo eso, Santa Catarina. Es el que desboca para el río Lerma. Todo eso viene desde aquí del Manzano, paraje del Manzano por parte de San Lorenzo, Buitzilapan. Sí, porque acá arriba hay unos veneros, que son los que mantenía aquí el terreno. Y había, o sea, no había tanto desperfecto. Hoy en día, pues ya está todo perjudicado. Y es más, no metieron tubos adecuados, o sea, hubiera metido un puente para que corría el agua. Si no metieron unos tubos, que la verdad, cuando en tiempos de los fluviales, bueno, pues baja bastante agua y trae madera, o sea, trae troncos, trae piedras. Se va a llegar a tapar eso, de que se vio esta carretera. Estos árboles jóvenes, que como se ve, pues se están secando. Exactamente. A diferencia de los que sí alcanzaron a desarrollar, se vean en la comparación del tamaño de estos árboles hermosos y estos chiquitos, muy pequeños y condenados a muerte, ya sin agua. Y de aquel lado, bueno, pues igual. Es el mismo. No, ahí hay el camino. Vente. Vámonos, vámonos a cruzar de aquel lado. No, es para que vean desde dónde viene el daño que se le ha hecho a la zona. Desaparecieron un cerro y el paso para los montes. Abajo está un arroyo ya muerto. Esperamos nuevamente ver el nacimiento de ese arroyo, con tu presencia, con el apoyo que debemos de darle a esta parte. La naturaleza no acepta sobornos. Las gracias por invitarnos a convivir, a ver este problema de la confianza. Muchas gracias.